Cada día un sueño nuevo que buscar Bajo el cielo azul la alegre que me das Si el camino se hace duro, ¿qué más da? Con amor y valentía voy pa' allá Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan correteando No hay juguete que se iguale a nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tengo en ti mis ilusiones En tu gente que no para de soñar Ha encontrado la esperanza, un buen hogar Sonreímos, venga o no la adversidad Yo te ayudo, tú me ayudas, es normal Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan correteando No hay juguete que se iguale a nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tengo en ti mis ilusiones Claro que sí, con buenas acciones Podemos llevar alegría a los corazones Dándonos la mano, sin diferencia Como buen ciudadano, despertemos conciencia Lindos paisajes, mujeres hermosas Un clima perfecto, gente talentosa Tierra cadenciosa, llena de buenas cosas Donde se vive duro, pero también se goza Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que los niños se diviertan correteando No hay juguete que se iguale a nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tengo en ti mis ilusiones ¡Gracias! Gracias.